Recibimos a la especialista en dermatología y en estética, la doctora Graciela Vega. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, muy buenas tardes y muy feliz día al amigo para vos y toda la audiencia. Exactamente, lindo día hoy, ¿no? Hermoso y hermoso. Es como que uno también se levanta con una energía especial hoy, ya porque comenzás con los saluditos, la gente que te manda algún mensajito cariñoso. Muchos arrancaron el día hoy celebrando. Exacto. Y han continuado. Recibieron el día del amigo. Recibieron el día del amigo, ¿no? Un día especial para las personas. Exactamente. Bueno, y en este día alegre y en este día rosado, porque estamos, viste, hoy como teñidas de rosa, vamos a hablar de un tema que para muchas personas es un tema delicado, ¿no? Exactamente. Es un tema que inclusive, no sé si decirlo molesto, pero que a mucha gente le debe causar como, no sé, alguna clase de inseguridad o de desencontrarse con uno mismo cuando nos aparecen esas manchas en el rostro o en el cuerpo. Claro, claro. Bueno, hoy hablamos de lo que se denomina melasma o también llamado cloasma, que es justamente la hiperpigmentación o cuando aparecen en la cara esas manchas oscuras que molestan, como vos decís, porque muchas veces el maquillaje no las cubre y a la persona le crea una cierta inseguridad. Seguro. Si es de acorde al área que está, digamos, ¿cómo te puedo decir? Dañada o que está afectada, tenemos el melasma epidérmico, cuando afecta solo la capa superficial, y el dérmico, cuando ya afecta la dermis, que es la capa que le sigue a la más superficial, o mixto. Perfecto. Y también de acuerdo al área o la zona que afecte, tenemos la centrofacial, tenemos en el spot, pero no, está pasando los posteriores aún. Primero, la centrofacial, que es la que afecta a todo lo que sea frente, lo que llamamos puente de la nariz, mejillas, la parte supralabial y el mentón. Esa es la centrofacial. Después tenemos la malar, que es la que afecta al puente de la nariz y solo esta área o el área de las mejillas, y la mandibular, que es la que afecta esta zona. Ahí tenemos, justamente, ahí vemos los tres tipos que te estoy nombrando. Y bueno, generalmente, bueno, es una afección que afecta mucho la estética, digamos, de la cara, pero puede durar bastante tiempo, digamos, puede durar a veces tratamientos que no solo en un año, sino en varios años, porque es, primero, que tenemos que saber las causas. Dentro de las causas tenemos que el embarazo es una causa, ¿viste? Por eso también se la llamaba máscara del embarazo. Ah, mira. También los anticonceptivos, también la exposición solar, más cuando la persona tiene esa predisposición y no usa ningún tipo de protector, por eso insistimos mucho con el tema del protector. Se acentúa con el sol. Porque ya tienen esa predisposición, la predisposición genética, que está siempre en todas las patologías. Y bueno, también algunos pueden causar algunos tratamientos que por ahí se hacen con productos inadecuados o con personas inadecuadas que no, ¿cómo te puedo decir? Que no están capacitadas y te usan un producto que no es para, claro, que no es para tu piel y te queda una hiperpigmentación en la zona justamente porque se quemó el área o se afectó eso. Sí, 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 eso es tan perjudicial. Bueno, eso serían dentro de lo que... Y algunos fármacos también producen el asma. O sea, todo esto son causas, digamos, que producen esta afección. Y después tenemos todo lo que sean las terapias, que es lo bueno, digamos, que tengo para decirle que es algo tratable. En ese caso estamos viendo la mesoterapia, que como bien sabemos es con una agujita muy finita, se colocan diferentes fármacos, en estos casos pondríamos despigmentantes. Acá tenemos el láser, después, que es otra terapia, la luz pulsada es otra terapia, el peeling, donde se usan muchos despigmentantes también. Tenemos un universo despigmentantes que el profesional ahí va a elegir cuál es el adecuado para esa paciente porque siempre tenemos que descartar que esa paciente, por ejemplo, no tenga rosácea, porque en ese caso tenemos que usar uno u otro ácido, no cualquier ácido, o tenga un acné aparte del melasma, ¿viste? O sea, eso es de acuerdo a la evaluación que le hacemos. Claro, ese análisis previo. El análisis previo, que siempre, como decimos siempre, es muy importante la historia clínica del paciente. Y también todo lo que sea tratamientos tópicos con cremas que nosotros le damos, despigmentantes, y también fármacos que son inhibidores de la producción de melanina. ¿Viste? En las cremas tenemos esta, que es el Neorretin, digamos, Tretinoína y también la Hidroquinona son muy usados en esto, y una serie de fármacos más crónicos. O sea, que es una combinación, el tratamiento no existe, es una combinación de procedimientos, digamos, que se realizan como para poder en un tiempo llegar. Ahí estamos viéndolos antes y después, o sea, para que vean que es tratable, digamos, que no se bajoneen, porque es algo que se trata. Sobre todo cuando uno acude a un dermatólogo, que es el especialista justamente en piel. Seguro. Y bueno, que es como siempre, súper importante, y no menos que todo lo que nombramos, es el uso del protector solar. El uso del protector. Que tiene que ser un protector alto, que se tiene que reponer, eso el paciente tiene que saber. ¿Y qué sería un protector alto? Y mayor a 50. Mayor a 50. Y se debe, este paciente se tiene que reponer el protector, por lo menos cada cuatro horas. Ok. ¿Eso cuando estamos, por ejemplo, en un estado así de vacaciones, de playa, o en el diario vivir, digamos? No, no, eso es en el diario vivir. La persona que ya tiene este problema, y todos en realidad. Todos, ¿por qué? Porque, acordate que el sol produce fotoenvejecimiento, produce las arrugas, produce el daño al ADN de la célula. Entonces, todo es acumulativo, ¿no? Exacto, es acumulativo. Entonces, lo ideal es que todos usemos protector solar. Pero si es una paciente, como estos casos, que tienen la predisposición al melasma, y que pueden tratarse, pueden mejorar, pero al año siguiente, quizás con la exposición del verano, vuelve a aparecerle. Sí. Y aparte, por ahí no nos damos cuenta. Exacto. Y salís a comprar algo, o hacer un trámite, y pensás que es, pero es un ratito, del auto al banco, o de mi casa, al supermercado, que es a una cuadra, y pensamos que no es mucho. No, claro. Y otra cosa que tienen que saber, que la misma luz artificial también. Y las pantallas. Exactamente, las pantallas, la computadora, del celular, la luz artificial que tenemos en la casa. O sea, no es que solo de día, y cuando salís al sol, te tenés que poner. Ya te tenés que poner. Eso también nos afecta. Por supuesto. Por eso es que el protector solar se renueva cada cuatro horas, sí o sí. Incluso en los días nublados, cuando uno cree que el sol no está, el sol siempre está. Y sabemos que atraviesa. Entonces, es como el ABC de nuestra vida. ¿Y desde qué edad hay que, desde chiquititos, ya los chicos, ya los niños, así también diariamente? Claro, yo sí, ya le indico, desde adolescentes, ya le indico el protector solar. Sí, diariamente. Diariamente. O sea, que ya tiene que ser un hábito como, no sé, como lavarte los dientes. Exactamente. Como decimos nosotros en Estética, el pan nuestro de cada día es el protector solar, sí o sí tenés que usar. Qué dañino que es en cierta parte, ¿no? Así como la limpieza, como siempre decimos, como la limpieza facial, que es súper importante. La buena hidratación y la buena nutrición, el protector solar es indispensable. Claro, es fundamental. Exactamente. Es fundamental. Bueno, y ahí estamos viendo, mirá, más casos, más ejemplos de antes y después. Y realmente qué recuperación que se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es muy bueno, muy buena. Porque como decía, a veces te causa como cierto, hay personas que conozco y que sé que les causa como, viste, esa inseguridad o esa baja autoestima, el de tener algo en el rostro. Exacto. Porque aparte, como decimos, a veces el maquillaje no cubre esto. Se pone un corrector. No, y a veces parece que acentuara más. Exactamente. En algunos casos sí se acentúa más. Parece que se notara más, digamos, el querer taparse. Que no es tampoco la solución. La solución es hacer un tratamiento para poder disminuir estas manchas, ¿no? Claro, y lo que le tiene que quedar es que es importante que vaya a un profesional especializado para que le haga una buena historia clínica, para que vea cuál es la gente que está desencadenando este melasma y para ver qué combinación de tratamiento es adecuado para este paciente. Perfecto. Y saber que hay una solución, por favor, y después de ahí, obviamente, siempre, como lo decís vos, Graciela, con un profesional o con una profesional certificada, ¿no? Y que uno vaya tranquilo, porque aparte del rostro, no cuidamos tanto. Bueno, todo el cuerpo humano es uno solo, ¿no? Exacto. Es nuestro envase. Nuestra presentación. Sí, exactamente. Entonces tenemos que aprender a tratarlo y a cuidarlo como corresponde y siempre con profesionales. Con profesionales y saber que cualquier cosita que hacemos es algo médico. Tiene que estar respaldado por algo médico, ¿no? Por supuesto. Bueno, lindo tema el de hoy y a prestar atención y a tener cuidado, sobre todo en nuestra región, en nuestra región que... Ahora, ese protector, vuelvo una pregunta atrás, ese protector que usamos diariamente, ¿recomendamos en cara o en todas las zonas del cuerpo que se vea? En la foto expuesta, sí. Claro. Porque, no es hoy el tema, pero existen también lo que se llaman lentigos solares, que son manchas solares, que se notan, ¿viste? Con el tiempo, con la edad. Esa persona que está muy expuesta al sol o que toma mucho sol o que abusa al sol o que por ahí no se tira a tomar sol, pero trabaja en el sol. Ah, claro. O camina, no sé, a la siesta por el sol o trabaja. Y le van quedando todas esas manchas que son, la verdad, que son bastante antiestéticas. Qué interesante después, eso como para que profundicemos, porque está bueno el comenzar a ver cuáles son esas manchitas que nos aparecen a veces en el cuerpo y que decir, y de ahí prestar atención y decir, esto viene por ahí y hay que tener cuidado, hay que tratarlo y hay que prestarle atención, ¿no? Exacto. En otro programa podemos hablar de eso. En otro programa vamos a seguir profundizando. ¿Y cuánto aprendemos con vos, Graciela? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto, como siempre. Igualmente. Gracias. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.